No tengo palabras ahorita, la verdad me siento triste, me siento contento, no sé, es un revoltijo de ideas ahorita. Amigos de Jalapa, no sé si les fallé o no, pero di lo mejor de mí. Aquí hay talento, y hay talento que se pone al tú por tú con quien le pongan. Recuerden, en Jalapa hay mucho talento, nada más hay que explotarlo. Que hay buenos elementos, hay grandes elementos, con estilos propios, diferentes, pues bueno, uno de ellos es demasiado. Como comento, no es doloroso, tenía ganas, muchísimas ganas de enfrentarme a él, pero al momento de verlo, el momento que lo están rapando, pues es algo difícil, doloroso, porque es un elemento de los exóticos que está impulsando desde el concepto y manteniendo ese concepto, luchador exótico. A mí me encantaría, yo voy a hacer todo lo posible porque demasiado, pues en un momento dado nos veamos de parejas en Arena México, y por qué no dar un concepto, unas parejas diferentes, con estilos diferentes, algo diferente también para la lucha libre. Gracias. 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 Gracias.